La diferencia entre el método Casey y otros sistemas se basa en los valores. Empieza cuando crea sentido. Casey se diferencia por una forma muy simple de trabajar. Mientras el resto de las artes marciales, cualquier otro sistema, se basa como fin en el desarrollo de la técnica, en Casey por supuesto que usamos la técnica, pero la utilizamos como un medio, no como un fin. La pelea está fundada en intuición, está fundada en instinto, no está fundada en tecnicismo. Una de las cosas más seguras es que en una situación es donde haya agarres y tirones que vayamos al suelo. Una de nuestras áreas de trabajo es el suelo. Todo nuestro trabajo en Casey está fundamentado en el trabajo con varios oponentes. Y lo que nos enseña esto es a tener constantemente un control del entorno y una constante manipulación de estos oponentes. Gracias por ver el video.